Imagínate quedar anclado al suelo rodeado por telaraña en frente de un enemigo que deja la M10-14 pisada Posiblemente estamos hablando de una de las mejores combinaciones de habilidad y arma del momento Y es que como ya saben Raiden deja a los enemigos anclados al suelo con su telaraña Lo cual hace que no se puedan mover, lo cual con armas como la M10-14 que son armas prácticamente de quemarropa Podemos sacarle demasiado provecho Mi nombre es Caster Splay y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire para el canal El día de hoy les traigo una super partidota En la cual podrán apreciar todo el potencial que tiene Don Raiden con las escopetas Lo cual personalmente siento que la comunidad no le está sacando todo su provecho Vamos a Pantanal a dominar la zona azul caballeros Ya me estoy acostumbrando a solo caer en zona azul muchachos Recuerden que viene medio mapa con lo cual esta caída va a estar bastante caliente Lo que se conoce como una caída caliente, es decir hay que caer sobre arma Sonia me mata con Sonia, me mata con Sonia muchachos Vamos a tratar de caer con mucho cuidado Esto va a estar palagado de estrellas Y no precisamente del fútbol, sino de estrellas del Free Fire Buena Vale, lindo, lindo, lindo eso Uy, esa dos tiros me gusta Vale, vale muchachos, acabamos de encontrar Buena, ya es nuestro, buenísima Tiremos la arañita hacia acá Por si de pronto viene alguien Gente, algo que me acabo de dar cuenta es que la araña no te interrumpe los botiquines Uy, lo reventamos muchachos Ok, 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 aquí cayó uno A casa Perra, a casa Ojo que viene uno creo Buena 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 Buena, uno menos Eh, muchachos, tengo que buscar zona, pero ya Buena Uff Cálmala A dormir perra A dormir perra 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 A dormir a dormir a dormir A dormir A dormir a tu casita A dormir A dormir Escandaloso Con ese MP40 Que escándalo que hacías con ese MP40 Y este Uy, 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 uy Que hazte un tiro, papito Ven, 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 que te exploto ¡Ja! ¡Llóralo! ¡Bien, carajo! Vamos a agarrar el coso este, muchachos, del arsenal Más que todo por el chalequito al 4 Tenemos que lutear súper rápido Nos tiramos un bote y mientras vamos llegando ¡Uy, ojo, 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 ojo! Aquí no puedo llegar a dar papaya, gente Uy, reventamos bastante a ese Pero eso no fue suficiente Vamos a tirarlos de estos Ojo, gente, porque tiró a Santino Ojo, porque se viene por la parte derecha Haciéndose el loco, haciéndose el pendejo Cree que no lo vi Pero yo sí lo vi, muchachos No sé si ustedes lo vieron, pero yo lo vi Yo, ahí está Ahí está, ahí está Se me metió, fue lo malo, gente No, 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 muchachos Aquí es zona, aquí es zona Bien, bien Sigue atrás, sigue atrás Veamos si lo podemos No, hay otra pared ahí Vale, vale, gente No puedo pensar en quemar ahora Porque A ver, aquí está No, 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 todavía no Ay, cómo te me quedas a esa vida, amigo Muchachos Qué injusticia, gente Creo que se bugeó el daño o algo, muchachos Porque se me quedó a muy poquita vida el tipo Uy, hijo, con ese carro Eh, tenemos que meternos a zona Pero ya, señores Me encantaría comprar algo Para chipear al máximo Mi M10 Ay, sobate Ay, lo atrapé con la araña Ay, espérense, espérense, espérense No, me va a matar No, 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 no Olvídalo, olvídalo, olvídalo Buena Bien, bien, bien Super clave la araña Ahí, muchachos Uf Super bien jugado Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien, bien Vale, vale, vale Ahora nos tiramos un botiquisito Y nos reincorporamos a la acción Esto se supone que me cura Tiremos esta porquería por acá Metámonos a zona Así Tap Lo mataron ¿De dónde? No sé Pero bueno Tengo una idea, gente Vean Coloco una aquí Una aquí Otra aquí Otra aquí Ay, la araña se tragó a alguien Buena Buena, buena, buena Uy, gente, no aguanto aquí esta zona Me queda uno nada más No, perdón, dos Uy, estas zonas quitan bastante, gente Voy a comprarme, gente Vamos a comprarnos un portal GO Y un esto Y nos compramos un homero también Entonces tiramos el homero Agarramos nuestro portal GO ¿Vale? Vale Lo quiero matar con la araña, gente Tira un arañazo ahí Ahí Estás muerto, papi No, gente No, gente No, muchachos No, 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 no Gente, no, gente No Uy, qué locura de partida, muchachos Qué locura de partida Gente, ustedes están conscientes De la partida que acaban de mirar, gente Y hemos llegado al final de la partida La verdad, señores Que fue de infarto esa partida Fue una partida bastante épica Que me sufrí hasta el último segundo No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Dejar un like Nos vemos en el próximo video Y chau chau ¡Suscríbete al canal!